Un poco apartadillo. Juan Antonio me dice ¡Eso es un poco de muñeca, te he dicho! Pero eso no iba ahí, ¿vale? Es que esto, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pero cuando me enamoro a mí no me den más las chapas y yo estoy enamorada, voy con mi novio por el parque con talas mariposas. Ay, cariño, cuánto te quiero. Más te quiero yo. Más te quiero yo que cada vez que pasamos por este parque el cielo escucha el latido de mi corazón. Y se pone rojo, como nuestro amor. Le digo ¡Anda, ya, gordo! Lo que pasa es que hasta ahora se pone el sol. Se pone el sol. Me besa por aquí, me mete la mano por aquí, me la mete por aquí. ¡Ay, que ya lo veo rojo! Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida. Como estoy contigo, no estoy con nadie. Eres tan especial. Es que sacas lo mejor de mí. Y el niño lo que más me hace sentir es impresionante, tía. Y yo le digo, es que el amor es bonito. Papá, que el amor que le han metido es como mierda. Porque luego a las dos semanas, tres semanas, dependiendo de tal, mi chico me dice, ¿Tú por qué ahora tienes que tener una foto de tu ex en el 20? ¿Qué pasa? ¿Tú que abrís todos los días y ves lo que? Yo no lo entiendo. ¿Tú qué pasa? Que te llamo 30 veces al móvil y como que no. Como que estaba un poquillo sorda, ¿no? ¿Tú qué pasa? Que te pasas toda la puta noche hablando con mis colegas, ¿no? Es que te encanta que te miren, tía. Te encanta que te miren. Te encanta ser el puto centro de atención. Y conmemores, tía. Que sacas lo peor de mí. ¡Sacas lo peor de mí! ¡Sacas lo peor de mí! Te quiero tanto. ¿Verdad que que pase esto en un mismo tío, es para que yo me vuelva un poco loca? Es lo que consigue. Lo que pasa es que a mí esto no me pasa de un día para otro, porque si pasaba un día para otro le debía meter a la frente. Toma, lo culo, chaval. Esto pasa según va pasando... Me enclaza que le haga el circuito. No, eso no lo vamos a acabar nunca. Una vez me importa porque estoy enamorada, solo veo por tus ojos, no puedo vivir sin ti. Me lleva, me trae, me cuida, me siento la mujer más feliz del mundo porque yo me dejo de ocupar de mí, que para eso estaba esperando al príncipe. Y entonces me siento la mujer más feliz del mundo, no me dejen nunca. Esto es lo que ve la gente en la calle, que dice, ¿qué ves a pareja? Que siempre están juntos. Llevan 50 años y siempre están juntos. El amor perfecto. Pegados como una lapa todos los días. Coño, que estoy a la discoteca, voy al baño a mear y niño me cedo a la puerta con el bolso. Hombre, para que no me caiga del baño a la puerta. Entonces me cuida de una forma... Coño, tú ve la película. Yo se lo aconsejo para que os dais cuenta. La de... Es una mierda de película, no es para que entendáis. La de Crepúsculo, Luna, Nueva y Amanecer... Mira, esa muchacha está toda la puta película que cualquier cosa... Dos pasos que caminan, aparece el vampiro, aparece el hombre lobo. Me está protegiendo, ¿eh? Porque hay un montón de hombres que le quieren hacer algo a la muchacha, no vaya a ser que le pase algo. Usted me entiende. Esto es lo que la gente ve en la calle. La gente ve esto, que siempre estamos juntos, que todo es bonito, que es el amor que la gente ve. Lo que la gente luego ve, que luego no se meten, es cuando vienen las peleas de pareja, ¿vale? Yo les digo a peleas de pareja porque no me lo han hecho, ¿vale? A que me entiendan, porque si dicen malos tratos, la gente... Peleas de pareja. Esto es una pelea de pareja, les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Esto pasa en la calle Las Primeras. Para mí resumir seis años de estar con Antonio, una hora y algo, porque luego quiero que haya como nos compartamos, no me da tiempo. Le voy a poner el ejemplo de una, y luego ustedes se hacen cábalas de los seis años, ¿vale? Miren, el Bolívar Americano es un paso de breakdance que da vueltas con la cabeza, que no es nada fácil de hacer. Y mi chico lo quiere hacer porque viene el Campeonato Nacional de Andalucía y quiere intentar ganar ese campeonato. Y yo, como soy su novia, pues estoy todo el día con él, ayudándole, porque el fútbol no me gusta, pero el breakdance sí me gusta. Y estoy ahí con él. ¡Ay, mi niño, eso! ¡No, no, para allá, para allá! ¡Eso, mi niño! ¡Yay, yay! Y el campeonato, tío, un montón de gente, mi novia de las nervios... porque lo has intentado, porque el Bolívar Americano es su paso, vas a ganar el campeonato. Y llega el campeonato y yo, ¡dale, mi niño, dale! ¡De Jesús, Jesús! ¡De Jesús, de Jesús, de Dios, de Dios, de Dios! ¡Dale, dale, dale! ¡No, mi amor! ¡Hubiera hecho el Bolívar Americano! ¡Ay, mi niño, que no me ha salido! A lo mejor es que Antonio, pues por la mañana se levantó y no estiró bien las piernas, porque para hacer el Bolívar Americano hay que estirar un poquito. A lo mejor se levantó con el pie izquierdo, con el derecho, y tendrá su ideología política. Que se levanta el muchacho malamente, ¿no? Y que a lo mejor, lo que nos pasa muchas veces, cuando las cosas no salen, poco esperamos, pues nos frustramos un poquito. Entonces, como Antonio no le ha salido, yo no sé si ustedes, a estas alturas, yo tengo una parte monóloga, pero la puedo cambiar, ¿ustedes les gustaría ver un poquito más a Antonio? Porque yo cuando he hecho a Antonio, lo han visto, ¿no? ¿Lo quieren ver un poquito más? ¿Sí? Miren, vamos a utilizar un elemento muy sencillo. En el teatro lo que tiene es que tú con una cosa puedes hacer maravilla, como la magia o algo así. Vamos a utilizar estas chaquetas, y más chaquetitas, y ustedes le han pedido, yo no digo nada, para que veamos un poquito más Antonio. Ya distingamos un poco más... Creo que las voces y eso, que como tengo la voz de casta, mejor no lo notan. Cuando hago voces, no lo notan. Ustedes le han pedido, lo que va a pasar ahora, yo ya lo siento mucho. ¡Ay, madre mía! que me viene de mi alma y de mi corazón, ¡cuánta feminazi suelta, por favor! De verdad. De verdad. ¿Qué? Ya va a lavar el cerebro estas días, ¿no? Ya habéis creído, todo lo que ha contado habéis creído, ¿no? ¡Qué fuerte, tío! ¿Ustedes creen que yo, que soy un tío pacífico? Yo lo he dicho. Y venga hasta aquí las pintas que lleva, ¿ustedes creen que yo era violento con ella? ¡Por favor! Lo que pasa es que hay muchas mujeres ahora que ordenan alejamiento, que denuncian por malos tratos, que si eres un machista... ¡Joder, macho! Yo soy de la versión. Este viene cargado hoy, porque llevo dos talleres, pero el tercero viene... ¡Jajaja! Muchas veces viene con todo. Cuando Antonio se levanta de que el molino americano no le ha salido, que hubiera hecho el molino americano, cariño. ¡Ay, mi niña, cuánto sabe de break, ¿eh? La Virgen de León. ¡Qué payas! ¡Hombre, Jesús! ¿Qué pasa, tío? ¡Te invito a la vida, colega! ¡Vámonos para allá! Aquí es cuando hay algunos psiquiatras que dicen que los maltratadores que dicen que los maltratadores tienen síndrome de Dr. Rujesky-Divister-Hart. ¿Que tienen doble personalidad? ¿No ha visto cómo le cambia la cara a él? ¿Ustedes creen que tiene enfermedad? ¡Qué va! Lo que pasa es que aquí lo que tiene es que está con los que están aquí arriba que son sus colegas y cuando vuelve la cara y mira que tienen una movida con la otra, además, pues le cambia hasta el ritmo del cuerpo. Camina lentamente hacia mí y cuál es la pregunta lógica, natural, científica, táctil ¿Qué le hago a mi novio? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué me contesta, Antonio? Nada. Muy bien, menos. Vamos. Nada. Tú sabrás. Más. Hay más, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa es buenísima. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué más? ¿Qué te la apoyas? No me rayes. Déjame en paz. Cuando tú preguntas una pregunta siempre espera una respuesta. No que te conteste con otra pregunta. Y cuando tú preguntas algo que es, coño, es que es evidente, que algo pasa, lo que tú no esperas es que te intenten dar la vuelta y que digan a mí no me pasa nada. Eso, como técnica de tortura psicológica, no solo me pasa a mí con Antonio. Eso se emplea, ¿eh? Las cárceles, montazos. Que te marean, te marean, te marean. Cuando tienes preguntas, coño, ¿qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa, cariño? Cariño, ¿qué te pasa? Mire, cuando yo me siento así en este espacio no es por joder. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa, cariño? Pero yo después de tantos viajes, como viajo mucho desde España, el sábado he desarrollado una observación, aparte a todo muy bueno, que es que siempre que me toca la venta y el viaje, digo, ya voy a terminar el viaje. No, yo voy 14 horas, amigo. Y yo como mujer voy así.